Corría el minuto 80 del partido y el Real Madrid perdía 4-1, pero en el estadio Santiago Bernabéu y los jugadores creían en el milagro y apretaban a la Real Sociedad por la remontada. Solo Gareth Bale era ajeno a todo aquello. A 10 minutos del final, él se fue a su casa. El jugador galés abandonó el estadio 15 minutos antes del final y se perdió el 4-2, el 4-3 y el acoso merengue a la Real Sociedad. Mientras el capitán Sergio Ramos pedía el apoyo de la afición en los instantes finales y los fans alentaban por el gol del empate para llegar a la prórroga, Gareth ya conducía por las calles de Madrid rumbo a su casa. El futbolista lleva cuatro partidos seguidos fuera de la lista estelar y con sus actitudes no parece que Zidane le vaya a recuperar para la causa. Bale no esperó a la posible remontada ni aguantó con sus compañeros de eliminación. Abandonó al Madrid en su peor momento. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.